o la familia cómo están qué gusto saludarles otra vez oiga ya se acerca aquí en eeuu el día de acción de gracias y por eso ando por aquí en el súper vamos a ver qué qué cosas hacemos pero mire vamos a ver estos pagos que están por aquí buen precio piense que voy a hacer un pavo pero quiero hacerlo como lo hacen aquí en eeuu es un poquito especial frito completo entonces este bueno vamos a ver yo como quiera que sea aquí les sigo buscar lo más vital lo más lo que es necesidad no más y olvídate de la preocupación tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza bueno pues mire pues aquí estamos ya en pues en el cometido estamos estamos arreglando aquí la entrada de la de aquí de la casa donde estamos porque ha llovido bastante en esta temporada y bueno necesitamos que esté un poco más firme para acá para atrás donde estamos aquí este bueno ya lo primero que estuvimos haciendo fue pues diseñar una canastilla un artefacto ahí para poder este para poder acomodar el pavo porque lo que venden aquí es un equipo especial pero muy caro y además este pues no lo vamos a usar más que una vez te mire aquí está esto ya también verificamos el cuánto de aceite vamos a requerir para que no vayamos a tener problemas y bueno todo parece que va muy bien bueno pues este lo único que hicimos ayer fue realmente pues dejar marinando el pavo porque es el proceso de un día para otro por lo menos entonces utilizamos lo que son este las especias normales o sea ajo pimienta este romero comino cúrcuma y este sal y lo dejamos de un día para otro es todo busca lo más vital lo que es necesidad y olvídate de la preocupación tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza si va a ser el video de este entonces si puede si va si no estaba yo con los pies para arriba con los pies para arriba claro claro metelo ahí es que no te voy a meter así lo que esté en la alita ahí en medio yo lo que decía era miren y aquí ya no va a ir para ningún lado pero se puede acá arriba bueno si yo digo que ahí ya no se sale por eso pero tengo que acercarle esto así ve así ve así digo yo a ver súper no va un poquito más ya es todo ya se va a ir para arriba no tiene que decir como yo digo como como esto se va a ir por la forma cónica del ah le tiene que pasar por aquí aquí en medio van a golpear va a ser mañana guacho guaché guaché ah sí es que ya sabe Así le va a hacer falta uno Yo digo que switch Pulsealo ¿Cómo la ve? ¿Está fácil? ¿Tiene como 7 kilos? 6 y medio Ahorita vamos a ver cuando venga tupe cuánto Te va a mandar por el libramiento Porque se supone que Esta casa está Sí, pero como dices tú vamos a traerla Ya Pues ya de una vez De una vez Despacito, muy despacito Despacito, despacito Así ándale Despacito A la madre Qué pillo Llega No le saques Pues no le metas Ahí va, ahí va 20 minutos más que lo vamos a revisar 20 para la primera revisión y única 20 y única 20 20 21 21 22 23 23 24 24 25 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 Bueno, amigos, pues miren, ya está listo nuestro pavo para el día de Thanksgiving de hoy. Hoy ya alcanzó 165 grados Fahrenheit, que es lo recomendado por los expertos de aquí del Valle de Texas. Vamos a taparlo porque nos vamos a poner guapos y mientras lo vamos a dejar reposar, nos vemos al ratón. Salivale. Hola, 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 hola. ¿Qué onda? Nochito. Hola, 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 hola. ¿Qué? No, no, no. Sí fui. Ahí está, ahí está. No, no, no. No, no. Ya le echaron el ojo al pobre pabucho. ¿Qué le va a faltar? ¿Qué sabe? No está como el que hicimos la vez pasada. ¿Cuál? No sé, dice que ya le faltó. No, eso no se le echa ahí arriba. Vamos a cada quien que se lo sirva. Ya está caliente el casi mío. Ya, espera. No se va a olvidar. 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 Salete bien, don Mario. Prepárese de eso. Puro rico nomás. Bueno. ¿Para qué hora la música? ¿Para qué hora la música? ¿Para qué? No hay música. Pero no. ¿Y cuando se fue? No sé, pero no. No tiene WhatsApp. No, espera, por favor, estoy trabajando. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 porque tú estorbas con el video y sale tu video. Sale siempre tu mano. No, no, no te metes mucho. Ah, te aves. Como Irán a la... ¿Eh? ¿Qué? Sí, de veras. Sí, sí, de veras. Sí, de veras. Sí, ahorita lo veo. Te quiero llegar a la... Más pegada. Sí, ahorita. Te quiero llegar a la... Es que más pegado, don Mario. Sí, pero ya no puedo hacer más pegado. ¿Será? ya no sólo está la para arriba no cae no cae, no cae bueno, lo que yo quería era bueno, esa pueden comer la pechuga la dejamos para el final si no está buenísimo a ver de verdad no te hagas no te hagas la boca chiquita no lo quiero ahora pero tirame la foto te vas a perder el video cuando vas con la foto no es, dígalo la que sigue ya, ya, ya está buenísimo bueno amigos pues esto ha sido todo la verdad que nos hemos pegado una buena divertida agradezco mucho aquí a la familia de Nochi a él, a su esposa y también a a Mari Carmen a Chucha y a mi hijo José Miguel con su esposa toda la familia todos mis nietos nos pasamos muy bien agradezco mucho que nos hayan aceptado ver y esperamos vernos pronto buenos saludos búscalo más búscalo más búscalo más lo que es necesidad no más y olvídate de la preocupación tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te lo da y la naturaleza y la naturaleza